. . . . . Ay, no mames. No morirás mientras yo esté aquí Un sniper de cajera Otra vez UAB enemigo activo También el va a poder romper los patos Identificación positiva Está roto, está roto Objetivo de recompensa abatido ¡Bien! ¿Vamos a dejar mandar? ¡Vendedor marcado! ¡Vamos! ¡Siene una entrega de armamento! UAB enemigo activo. Ahora es la XM4, digo la M4. Suministro es marcado. ¿Cuál? La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. Objetivo de recompensa abatido. Ahí hay uno arriba. Arriba. UAB enemigo activo ahí. Soldado enemigo cerca. Aquí está, aquí está. Lo dejé roto. Un poco de precisión aquí. Un poco de precisión aquí. En la barda atrás del carro. Un screen. Que alguien recoja eso. UAB aliado arriba. A cazarlos. ¡Hay una lluvia de balas! Disculpas ahí vienen. Ahí vienen. Están ahí arriba. ¿A quién? ¿En química? Sí. Aquí. Ubicación marcada. Ya está tomando. Nueva zona segura localizada. Quedan 25. Están ahí por si lo necesitan. Se echaron más al fondo. Ya se echaron más al fondo. Se echaron al fondo. Se echaron al fondo. Ahí contigo pifas, ¿no lo ves? Objetivo de recompensa abatido. Bien. ¿Estás arriba o qué? No, está aquí. Este mató. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Cuidado. Ve gente en el patio. Ah, un guay invisible. Un guay invisible. El que disparó está invisible, güey. Ubicación marcada. Morado, güey. No lo veo. ¿Ya se había metido la barda atrás de la barda? Era invisible, güey. Nada más vi el arma. La neta no sé dónde quedó, güey. No sé si se fue al patio o en esa casa. Ubicación marcada. Lo voy a cerrar por aquí, güey. No lo veo. Ahí lo vi. Ya había uno, pero no era ese, el invisible. Por aquí hay dinero extra. Debo conduciré. ¿No hay tienda acá atrás? No, ¿verdad? No. ¿Quieres ir para allá? Voy a comprar la otra caja, güey. Para agarrar el ghost. ¿Tú la compras? Como quieras. La compro yo. ¿Ya la compraste? Yo compré UAV. Estableciendo destino. Necesito ayuda de reconocimiento. UAV iniciando sobrevuelo. Ah, ya la compré. Entrega de armamento en camino. Eh... Yo también compré otra. Eh... ¿Esta de arriba? Eh... Pero la aventaron malos y viejos. ¿Por dónde la agarraron? Pues la avienta a la otra. Nueva zona segura localizada. Armamento aliado en camino. Hay un ejército. Nuevo avento posible. Regresamos para... Liquidación activa. Costos ajustados en las estaciones de suministros. Voy a comprar... Ay, no he cumplido nada. El celdar va a ir. No. Una mascarita. UAV aliado arriba. A cazarlos. Vendedor marcado. Unos calzones me hacen falta, güey. Ahí veo efectivo. Vamos para acá. Tenemos otro marcado. Tengamos cuidado. Unos calzones. Ya son finalizadas. Los precios volvieron a la normalidad. Yo conduzco, así que agárrense. ¿Qué fue? Ahí viene el caso. Lo bajó. Lo bajó. Estoy acá abajo. Voy subiendo. Vean. Nueve vellos. Ahora que no traje un rifle. Trophy funcionando. ¿Qué no los marcan los putos? Ya están cerca, eh. Aparecian. Ahí hubo. Ubicación marcada. Marcando conmigo objetivo. Zona segura reubicada. A ver. Ya estamos en muy buena posición, amigo. Tienes 10 güeyes. Unos cuatro equipos. Tres más. Hay un sniper ahí en prisión. Se me está disparando. Gente, aquí hay morado los dos. No marcada. Los cazadores perdieron nuestro rastro. Bien. Ubicación marcada. Los cazadores perdieron. Los cazadores perdieron. No, no. Hay un rifle. A ver, que no. Ahí está uno. Hay un rifle ahí. Hay un rifle ahí. Me está disparando a alguien más. Camón. Reviví ya, güey. Te vieron gente. Quiero saber dónde cae. Vamos a ver dónde cae. No, no. Abajo, la torre de Aguasta, mero abajo. Ahora solo quedan güeyes, corta tu cuerpo. Tenemos gente aquí, tenemos gente aquí. UAB iniciando sobrevuelo. Clindaje marcado. Ya andan más de tres güeyes. Corre de Aguasta abajo. En la mera base, güey. Andan feliz. Alta un, dos. Atrás de estas coches. ¿Me muevo? ¿Me cubre? Vamos a la nueva zona segura. ¡Compentamos terreno! ¡Adelante! ¡El enemigo detectado! Aquí está el otro. ¿Viene por mí? No, 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 no. ¡Ah! ¡Me van a hacer torcer! ¿Esto es el área de la izquierda? ¿Esto es el área de la izquierda? El tercero, el tercero. Ah, chiqui, ¿y el primero? ¿Por qué? ¿Por el score? ¿Ustedes las armas yo? Sí. ¿Tú también compraste armas, no? ¡Gracias!